No, papi, yo no puedo jugar, weón, que no tengo otra cuenta y ya no voy a poder. ¿Estás mateado? No juegas, rata. Sí, me va a llegar a una hora, weón. ¿Y tú tal? ¿Cómo ya se abrió? Oye, la gente se abrió, pues. Entonces yo busqué partida y encontré al toque. Y ya, pues, ya me cagaron. Oye, ¿qué? Corre el hombre. Siempre me banquean, pues. Siempre me banquean. Me cagaste, estás en partida tan rápido. Esa pregunta es muy pendeja, no le puedo contar eso. Encontré al toque, weón. Ustedes siempre me banquean de la misma manera, weón. Dicen como que, oh, 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 ya vengo, ya vengo. Y de repente, oh. ¿Has hecho de que vas a que, para que lo caes? Mano, si, oye, la vez pasada agarró y me dicen, oye, este, oye, revisa Facebook. Y de repente, puta, banqueado. Ya juega, no me hagas. ¿Y la diadora? Si falta uno. A guardarla, no más. Espera, pero es la pelea. No, pero yo me voy a 1-3-3, juega nomás. No, Leo, no. Que Antagro gité, lo hagamos en low. Oye, Antaurus. Quitea, quitea. Oye, yo te ayudo, Antaurus. Un juego. No, 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 quitea, ya fue. Mira, Rata, yo te voy a ver unos comentarios mientras juegas, ya. Quitea, quitea, pocha tu madre, quitea. Hola, me voy a quitar, pero no se me la juega. Ya, ya, te voy a pasar, no, pasa. Mira, por ahí dice, te voy a reventar la luna de tu casa, si no quiteas. O si no, viene que pase en 20 minutos, ves, más o menos. Puta madre, mi low, man. Es la final del Mundial, huevón, tienes que entrar. Ya, va, va, va. Ahí te la pasé. Ya me voy a pasar la cuenta, ya me voy a pasar la cuenta. Tengo que ir a la clínica. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Ahora, Antidopi antes de jugar, ¿eh? Está bastante Antidopi, Rata. Antidopi. Cinco lows lo han puesto, mano, ¿qué haces? Ni cada vez que han dado low, Rata, tengo que ver eso en el stream ahorita, ¿verdad? No, no, huevón, es una mierda, ahora. ¡Oh! Sí, no, 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 no. Una hora, no, 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 no. Low. Escucha, mañana. Yo también estoy en low, huevón, tranqui. Yo creo que ya se fue, ya, por la voz ha quiteado. No, ya se fue. No, ya se fue, ya. Profitamos, creo. ¿Vamos a cuánto más? ¿Vamos a cuánto más? Ya fue, mañana jugamos, gente. Ya, misma hora. Mañana, misma hora, queda. Derecha. Oye, no quiero de nuevo. Ya, Kiko, chavo, elijan. Ya, ya, Kenpo. A la cámara, al toque, Mazoku. Ya, ya, tú nomás. Ya. Ya. Ken. Ken. Po. Tú. Tijeras. Tú. Ay, qué es veras. Tijeras. Oye, pero mejor escríbele a alguien que es tijera para saber. Claro, pero yo no voy a decir lo contrario. Tú, weón. Oye, pero un roll. Oye, muy roll. Rolly, rollen. Rolly, rollen. Con mi arquero de una. Con mi buffón, pero a pound. Oye, ese es un arquero. Ya, pasó. Ya, elígeme, Mazoku. Estás, weón. Ahora sí le sacamos la mierda. Vamos. Ya, tabros, tabros. Pero el comandante está ahí, weón. Se ha chantado abajo. Vamos, ponte a la derecha. ¿Qué onda? Ponte a la derecha, ahí está, ahí, ahí A Flow Mira, ese místico cagón A Matthew Ahora sí te cagaste Esta va a hacer una pica Te da mi Tomisaki, pe mano Oye, ya no voy a sacar al gordo A Leo, a Leo, a Leo Oye, ya, ¿qué quiere? ¿La meridencia o la tripita? Ya, qué chota, pe mano No, yo quiero la meridencia, weón Así que Mira, mira, vas a ver cómo se juega el invoker Puro payaso, me voy a jugar el invoker, weón Oh, pero no vale la pena de los RPs O sea, solo puede ver un héroe por cada equipo No hay autobol, no hay autobol Vale, es que hay autobol, pero no puede ser una pelota dentro de la persona Pues sería muy tramposo, ¿no? Yo te dije, pecado, ese invoker Se agarrote se cree muy justo, ¿no? Ahí eres Ya, estabas, Pato, ¿no? A ver, a ver Oye, yo me voy a ir a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano Ay, ay, ay Ay, ay, ay En la fuente de la guerra Ya, con el chupapinca, acestral Ah, para abajo, la tiró, puedo Acestral, eh Qued chucha, weón Que chucha, weón Esa fue si fue personal, rata, eh Esa es para cuando estés muy lejos y quieras que llegara al golón Es que era gol olímpico Estaban probando Antavro si es cardíaco fe, veo que no es cardíaco Que fue mano calando Uy Uy Ahí está, ahí está mi puch Es el tiro de tiro Es el tiro de tiro Al lente Ignacio he cogido, yo no Ah, estoy jugando por si acaso Ah, pero estoy jugando Ese masoco causa toda la vida Ya, mirad patito ¡Lexiño! 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 ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Pase largo! ¡Pase largo! ¡Ya! ¡Girad! ¡Cu owns Chosumari ¡Vamos! ¡No hay mierda! ¡Gol! ¡F Навo, que lago! ¡F наверno! Fungis Tranquilos, calmono Uy Ya está saliendo Reciente ha usado 2 muchachos No se puede respirar luego, rata Dejame No hay parte con mi ulti ¿Qué pasó? Igual la defiende pez Pospol perico cualquiera Siempre fuimos nosotros Siempre fuimos nosotros Papi, ¿dónde es tu arquero ahora pe? Tufon Es pendejazo, no es largo Si, pero lo han cagado con su imbi Pasa, me pasa Su ulti es fuerte, pero no es que pueda correr la cancha Bueno, chequen todo por todo Parca personal a todos Ay, 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 con la radio Carajo, ¿lo viste? Con la bolquita Todavía, Rexinho, ¿qué pasó? La radio, los pequeños, igual les dejaron la otra La otra es que usaron igualitos, hombre El Cukin del Dota, me dicen, papi El Cukin del Bañobol Tenemos que divertirme un toque para darme chance, que veo Va a tu diccionario Se va, se va No me deja No voy a dejar que... ¡Rexinho! ¡Rexinho, agarrala! ¡Cuidado con el snark que está invisible! ¡Rexinho! ¡Rexinho! ¡No! ¡Ese va de mi mierda! ¡Rexinho, es un artífice! ¡Ahí está! Confirmao ¡Ay, 3, 2, 2! ¡Firmao, mano! ¡Jajajajaja! Yo no quería creer, weón ¡Ay, quiero, ay! ¡Yo te defendí, mano! ¡Uy, qué chica de mierda, weón! Acá, 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 atrás, atrás Arriba, arriba, arriba No quería pensar, weón, que era verdad Especialmente maestra, nomás, ¿no? Va a ganar, tú recogela, tú recogela, va a ganar Que tú tienes más movilidad Ya, 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 vamos a eso Este weón me está defendiendo En posición, 3, 2, 2, y... ¡Rexinho! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero estoy creando un bulking! ¡Pero voy a hacer esto, mira! ¡Pero un momento, rata! ¡Pero un momento! ¡Pero un gol! ¡No, no podía ir! ¡Vamos! ¡No, no salgas del área, Edder! ¡Ay, no, no se cuando ponen la esquina! ¡Ese Edder, weón! Yo me quedo en media cancha, ¿ya? Yo lo marqué, yo lo marqué, yo lo marqué, yo No, acuérdense que pueden avisar sus spells, weón ¡Oy, rata! Yo voy a marcar Edder, tú vete arriba ¿Por qué me gritas? ¡Eso no está a gritarme, papá! ¡Hasta ya! Uy, concha de la lora, me... Se la había quitado, weón Mira, va a meter gol ¡No me jodas! ¡Ese es mi llama! ¡Ese es arquero, weón! Esa es va, para que no sospechen, vea Para que no sospechen Fair play, fair play está haciendo, weón ¡Aca fue el play, weón! ¡Ninja! 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 ¡Corre! ¡Solo corre! ¡Solo corre! ¡Solo corre! ¡Me sacrificaron por el equipo! Este rata No podía ¡Ah, la pata! A ver, a ver, a ver ¡En la rodilla! ¡En la rodilla! ¡En la rodilla! ¡Vamos a sacar el polo, loco! La fupina ¡Qué chuta! ¡Loco! Yo voy adelante, yo voy adelante Cuidado con esa perra ¡Vamos a cagar de nuevo! ¡La perra! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Me doy el rabo! ¡Me doy el rabo! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, el camarante no habla ni mierda! Es que quedó jato, este huevón, ya ¡Oh, el shot está jato huevón! ¡Corre! 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 ую! Necesito que Rexyño esté adelante, huevón ¡Rexyño! ¡No! 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 ¡Aa! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! No va a vida de solitario Nooo No, rexillo No, 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 no No, 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 no No Tranquilos, calma, calma Si deja de Slark piquear solo Todavía no acaba, todavía no acaba Tranquilos, tranquilos Es que si deja de slark Es la de adelante ya imposible pararlo Pero Cuidado con Slark Fui, eh, 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 eh. Nada, lo pasa nada, bien, 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 bien. Dale, Vank, dale Vank, dale Vank. Nah, nah, nah. Ya, Vank, mejor, hazme caso. Vata, Jato, vata, Jato, vata, Jato. Ya, la dejá de pasar, ¿eh? ¿La dejá de pasar? Ah, no. No, ahora. Abajo con no el balón, claro. Nada, nada, yo... ¡Avanza, avanza! ¡Ti avanzando, avanza! ¡Avanza, avanza! Deja la marca, avanza, deja la marca. ¡Deja la marca! ¡Deja la marca! ¡Deja, deja la patiara! ¡Ese es un huevo! No sé que estás hablando Oye, 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 estás en cooldown Oye, 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 cuncha de la loro Oye, papá, yo lo bonito Oye, 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 oye Yo agarro la pelota, yo agarro la pelota y ustedes corran Yo agarro la pelota y ustedes corran Yo agarro la pelota y ustedes corran Sigue, 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 sigue Ya, ahora, tercera, 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 tercera Corre, 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 hasta la izquierda Vas a voltear y vas a meterle la pelota a Rexinho Exacto Justo así, justo así Rexinho, listo ¡Ahora! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar, alelar! ¡Ese mazoco de mierda, oye! A copo, entiende, tú no vas a meter a gol No vas a meter a gol Ya, sí, sí, école, école ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Ya, perrito! ¡Pare! ¡Oye! ¡Esto! ¡Alelar, alelar! ¡Alelar! 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 ¡Alelar, aca! ¡Ya, rata! ¡Ya, la acabo, la acabo! ¡Eder, edder! ¡No, ya! Tranquilo, tranquilo! ¡Eder, métete, métete! ¡Pára, la valla! 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 ¡Alelar, aca! ¡Voltita, voltita, voltita, voltita! ¡No, no pasa nada! ¡No quiero perder! ¡Esto lo quiero perder! ¡Por favor! ¡No! ¡Pára, la valla! ¡Lina, por favor! ¡Lina, atrás, atrás, atrás! ¡Lina, atrás, atrás! Yo creo que lo sigo nomás Recoge, recoge balón Avancen, avancen, avancen ¡Pára, la valla! ¡Pára, la valla! ¡Qué volazo, muñoz! ¡Qué volazo! ¡A dormir! ¡Eso es un marido! ¡La VOLTI! ¡La VOLTI! ¡La VOLTI! ¡Puta, tío! No puedo hacer nada Esa es otra bienvenida nomás, Pato Para el grupo de streamers, nada más Esa es otra bienvenida Por ahora, no, masa La VOLTI mucho de Capitan, papi, bro O sea, no me voy a decir que es conciencia Que tú metes el último golpe, ya Jajajaja Ala, que intenso esa partida, bro ¿Cuánto duró? Metió mi... ¡Va! ¡Va! ¡Va!